del año y parte del contenido también que va a ir en el cuarto parcial. La parte del neuro, que va como sigue. Necesito que presten atención, no es un contenido difícil, pero va a entrar en el parcial, entonces préstenle atención. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en una tomografía de cráneo? Bueno, primero que nada, reconocer lo que es simple de lo que es con contraste. Cuando una tomografía de cráneo tiene contraste, las meninges se realzan, que son las estructuras que están vascularizadas. ¿Cómo nosotros vemos las meninges? Gracias a las circunvoluciones del cerebro. Las circunvoluciones son los pliegues que hace la masa encefálica dentro del cráneo. Algo le pasó a mi internet. Si es que de por ahí no se cuelga de repente, me avisan por favor para que yo pueda repetir, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Que las circunvoluciones son los pliegues que hace la masa encefálica dentro del cráneo. Cuando esos pliegues, esas circunvoluciones que están rodeadas por meninges, se ven hiperdensas, como se puede ver acá, estas pequeñas líneas de hiperdensidad, ahí nosotros nos damos cuenta que el estudio está contrastado. En cambio, si ustedes se fijan en este estudio que tenemos con la letra A, las circunvoluciones no están contrastadas, no están realzadas, no están hiperdensas. Entonces, el estudio A es una tomografía simple de cráneo y el estudio B es una tomografía con contraste de cráneo. La tomografía simple se utiliza en pacientes de urgencia, en pacientes que sufrieron un traumatismo cráneo cefálico para ver qué tipo de lesión. Un estudio contrastado, una tomografía contrastada, nosotros utilizamos de cráneo para poder estadificar un tumor. Por ejemplo, cuando el paciente tiene síntomas neurológicos y bueno, y tiene un tumor primario conocido. Ahí nosotros utilizamos la tomografía de cráneo contrastada para poder estadificar. El gol estándar no es ni el átomo simple ni el átomo contrastada. El gol estándar es la resonancia magnética de cráneo con contraste. ¿Por qué es el gol estándar? Porque nos da información muy precoz. Es el estudio que da información más precoz cuando hablamos de ACV isquémico. La sangre es el contraste natural del cuerpo. Entonces, en un estudio tomográfico simple, nosotros vamos a tener indicios muy precoces del sangrado en cráneo. Pero cuando tenemos una isquemia cerebral, la isquemia cerebral en una tomografía simple tarda cinco o seis horas en manifestarse. En cambio, en una resonancia a los minutos de haber ocurrido, ya da manifestaciones imaginológicas. Entonces, cuando sospechamos en un ACV isquémico, resonancia de cráneo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del cerebro que tenemos que aprender a identificar? Yo no necesito que ustedes sean anatomistas de élite. No. Yo necesito que ustedes me aprendan a identificar patologías en un cerebro. Punto. Esta estructura que nosotros vemos acá, que parece una mariposa, se llama ventrículos laterales. Tenemos astas anteriores del ventrículo lateral y astas posteriores del ventrículo lateral, ¿sí? Parámetros anatómicos. Cuando ustedes vean el lóbulo de la oreja, el pabellón auricular, que se encuentra por fuera, obviamente, vamos a estar en contacto con el lóbulo temporal, porque a este nivel, quiere decir que a este nivel estamos teniendo el corte de la tomografía. Cuando vemos el lóbulo de la oreja. Por detrás va a estar el cerebelo y por delante va a estar el lóbulo frontal. Hay una estructura que se llama cisura de silvio. La cisura de silvio, la vamos a ver acá. La cisura de silvio es este espacio, es esa hendidura que separa el lóbulo frontal del parietal, ya no del temporal. La cisura de silvio es una es una imaginación, es una depresión, es un espacio que separa el lóbulo frontal del parietal. Por ende, atrás tenemos el occipital, ¿sí? Si nosotros no vemos la cisura de silvio, o sea, mejor dicho, si es que nosotros dejamos de ver el pabellón auricular, el pabellón auricular está vaca, si nosotros dejamos de ver el pabellón auricular, quiere decir que ya estamos subiendo con nuestra tomografía y estamos a nivel del lóbulo tempora, del lóbulo parietal, perdón. Yo les voy a pedir identificar los lóbulos frontales, temporales, occipitales y por supuesto les voy a pedir identificar los lóbulos parietales, sabiendo que nosotros tenemos esta línea blanca, esa estructura blanquecina que van a ver en todos los cortes, que es esto que ahora está de amarillo, que se llama la os del cerebro. la os del cerebro es duramadre que separa el parenquimencefálico en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Entonces, si yo les pongo el número uno acá, ¿qué estructura estoy señalando? lóbulo frontal derecho lóbulo frontal derecho, exactamente. Entonces, nombre y apellido, cuando yo les pregunte qué patología tiene el paciente, un hematoma, subaracnoideo en lóbulo frontal derecho, o sea, hay que saber ubicarnos en qué lóbulo y en qué hemisferio estamos. Cuando yo pregunto lóbulo es frontal, parietal, temporal, occipital. Cuando yo pregunto hemisferio es derecho o izquierdo, ¿sí? Bien, la tomografía de cráneo tiene una dirección de abajo para arriba. No es como la tomografía de tórax que empezábamos en el vértice pulmonar y bajábamos hasta la base. No. Esto es, de abajo, generalmente empieza en la arcada dentaria inferior, de abajo y va subiendo la tomografía y lo último que vamos a ver es el cráneo completo que se llama calota craneana. Eso es lo último que vamos a ver, ¿sí? Que es la tapa del cráneo. Bien, dentro del parenquima encefálico tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro estructuras que están calcificadas y que es totalmente normal. No hay que confundirlo con un sangrado del parenquima encefálico. Una de ellas es esa estructura que está ahí señalada con una flecha. Esta estructura que está acá es la glándula pineal que es totalmente normal que esté calcificada. Tenemos otras tres estructuras que vamos a ver si es que se ven por acá. Ahí está. Estas otras dos que se encuentran en el hasta posterior del ventrículo lateral que se llama plexoscoroideos que es la estructura encargada de producir reabsorber líquido cefalo rachidio. Plexoscoroideos en el hasta posterior del ventrículo lateral y glándula pineal. Hay una tercera estructura que está calcificada. Fíjense acá en la tomografía que no tiene contraste en el A. Esta estructura que vemos acá que yo les había dicho les voy a cerrar que es la os del cerebro es lo que nosotros le vamos a llamar línea media está también calcificada y es totalmente normal. Entonces plexoscoroideos glándula pineal os del cerebro y el otro plexoscoroideos en total son cuatro estructuras las que están calcificadas. Y es totalmente normal que esté calcificado. Bueno empezamos una vez que tenemos más o menos claro clara las relaciones anatómicas vamos a empezar con las patologías que tenemos que ubicar dentro del cerebro la más frecuente nosotros vamos a ver dos vamos a ver sangrados isquemias y algún que otro tumor ¿sí? Los tipos de sangrados acá falta uno que es este vamos de afuera para adentro para poder ubicar nuestras ideas el sangrado el sangrado más externo que tenemos es el que se encuentra entre el cuero cabelludo y el hueso no está dentro del cráneo el sangrado más externo que podemos llegar a tener es el sub galeal sub galeal nos vamos metiendo dentro del cráneo el sangrado que tiene una forma bien delimitada ¿por qué una forma bien delimitada? porque lo contiene la dura madre la dura madre es esta estructura celeste que ustedes están viendo acá esa es la dura madre entonces el sangrado que ocurre entre el cráneo y la dura madre se llama epidural tiene la forma de un balón de fútbol americano porque está bien contenida es bien redondita el sangrado que ocurre por dentro de la dura madre y la masa encefálica acuérdense esta es la dura madre el sangrado que ocurre por dentro se llama subdural ya no tiene más una forma delimitada o bien delimitada ¿por qué? porque está rodeado o circundado por el parenquimancefálico nos metemos más adentro hay un sangrado que se mete dentro de las circunvoluciones o sea hace esto y se mete dentro de los pliegues del parenquimancefálico que una forma de recordarse es que tiene forma de patitas de araña a ese le podemos llamar o sea le llamamos hemorragia subaracnoidea la que se mete dentro de las circunvoluciones del cerebro y el más interno de todos el que más daño produce porque realmente produce mucho edema produce mucho desvío de la línea media fíjense como la línea media está acá y en teoría debería de venir de acá fíjense como el ventrículo lateral está totalmente desviado a causa de esta hemorragia intraparenquimatosa hemorragia hematoma sangrado ACV intraparenquimatoso como ustedes le quieran llamar dependiendo del contexto clínico si viene un paciente a urgencia traído por un tercero que perdió el conocimiento ustedes le hacen una tomografía simple de cráneo y constatan un sangrado intraparenquimatoso al paciente nadie le pegó el paciente no se cayó sobre no estaba manejando una moto el paciente estaba sentado y se desvaneció eso es un ACV hemorragico en cambio si yo vengo y le meto un palazo no sé como le quieran llamar a la cabeza de alguien y le hago una tomografía y tengo esto no le voy a llamar ACV hemorragico le voy a llamar un hematoma o un sangrado intraparenquimatoso dependiendo del contexto ustedes le van a poner o hemorragia o hematoma o ACV o sangrado ¿sí? bien vamos a ver no le hagan caso a las leyendas que están escritas porque puede ser que algunas estén mal vayan anotando y vayan fijando las imágenes que nosotros vamos a ir viendo bien nombre y apellido ¿qué tipo de sangrado están viendo acá? ¿de qué lado? derecho ¿qué lóbulo? frontal no frontal está acá parietal parietal entonces hematoma epidural derecho parietal o parietal derecho como ustedes quieran bien se dan cuenta que tiene una una forma bien redondita o sea bien ovalada en este caso similar a un balón de fútbol americano ¿este cuál es? sub-galeal el sub-galeal va a estar entre el cuero cabelludo y el cráneo este está dentro del cráneo no tiene una forma muy definida entonces a este le vamos a llamar subdural derecho pronto parieto occipital porque prácticamente va desde frontal occipital ¿si? este es un subdural fíjense como desvía la línea media por completo y produce un colapso del ventrículo lateral y psilateral homolateral o si quieren decirlo ustedes ventrículo lateral derecho genial entonces lo que tienen que tener bien en cuenta es que yo pregunto dos cosas uno ¿cuál es el diagnóstico? y ahí me tienen que poner que es una hemorragia subdural fronto parieto occipital derecho y cuando yo pregunte consecuencias que produce esta patología desvío de la línea media compresión del ventrículo lateral ¿si? o cuando yo pido describir la imagen imagen hiperdensa que se encuentra en el hemisferio derecho en el óvulo fronto parieto occipital que produce un desvío de la línea media y una compresión del ventrículo lateral derecho una cosa es describir y otra cosa es dar diagnósticos son cosas totalmente diferentes ¿si? el sangrado que parece patitas de araña es el subaracnoideo dependiendo de la localización puede ser parietal puede ser occipital puede ser frontal puede ser cualquiera derecho izquierdo pero es el más lineal es el sangrado más lineal que son líneas que se meten dentro de las circunvoluciones ¿si? ¿qué tipo de hemorragia es esta? intraparenquimatosa intraparenquimatosa de qué lado qué lóbulo derecho si o ovulocital occipital perfecto ¿cuáles son las consecuencias que produce esta patología? a veces ¿cuáles son las consecuencias imagenológicas que produce esta enfermedad esta patología? ¿qué produce el ventrículo? desvío de la línea media y compresión del ventrículo ¿si? bien fíjense bien fíjense bien antes de responder ¿cuál es el diagnóstico de este paciente y cuáles son las consecuencias? ¿qué vino primero? hematoma subgaleal tiene un hematoma subgaleal cierto toda la razón pero su motivo de ingreso va a ser su hematoma subgaleal o hay otro motivo un poquitititito más grave ¿sería un subdural también ahí en el par de derecho? tiene también un subdural pero los dos hematomas fueron producto de la principal patología ¿cuál es? un trauma de cráneo una fractura acá se ve la fractura esa es una fractura del hueso parietal probablemente del lado derecho cuya consecuencia es el hematoma subgaleal y subdural derecho pero el caballo acuérdense de la comparación que yo siempre le hago el caballo acá es la fractura secundario son los unicornios que son los hematomas que produjo esa fractura ¿si? ¿diagnóstico? subdural también este tiene una forma bien redondita bien redondita hematoma epidural lado izquierdo si que es un parietal si señora exactamente es un epidural izquierdo bien redondito balón de fútbol americano acá tenemos algo en este corte a este nivel es una foto esto si es que subimos y bajamos probablemente sea mucho mayor pero en esta foto y a este nivel no parece tan grande el sangrado es este es un subdural que viene aproximadamente hasta ahí y se separa del cráneo con una ¿me escuchan? se fue un ratito la señal ahora sí ahora sí la segunda línea roja que yo hice que es esta que está acá voy a borrarles de vuelta y fíjense muy sutil es la diferencia de hiperdensidad es más hiperdenso el hueso obviamente y no tan hiperdenso el sangrado pero fíjense las consecuencias que produce el desvío de la línea media y el colapso total del ventrículo lateral izquierdo este es un subdural que las consecuencias que produce son muy grandes para aparentemente el tamaño no tan grande del sangrado ¿sí? bien a ver a ver a ver a ver ¿cómo le llamarían a este sangrado de acá? subí ¿de qué lado? izquierdo ¿hacia qué región se encuentra? ¿quién? sería parietal o parietoccipital parietoccipital doctora perfecto porque más o menos a este nivel está casi casi que ya abarca también bastante el occipital entonces sería un parietoccipital ¿sí? perfecto bueno acabamos con algunas cuestiones técnicas yo les había dicho que la sangre era el contraste natural del cuerpo todos los sangrados que vimos hasta ahora son hiperdensos toditos porque son agudos o sea este paciente tiene minutos o en su defecto horas agudos horas de que se produjo el sangrado cuando pasan las semanas y no el paciente no necesitó de un drenaje quirúrgico no necesitó de una craniotomía para quitar el sangrado el coágulo lo que fuere esto cicatriza el sangrado cronifica entonces de ser algo agudo hiperdenso pasa a ser crónico hipodenso esto que ustedes están viendo acá es un sangrado crónico derecho frontoparietoccipital subdural todo lo que en algún momento es agudo deja de serlo y pasa a ser crónico cuando mi sangrado se vuelve hipodenso es crónico y acá está la cuestión ¿cómo yo voy a diferenciar un sangrado crónico de una sebe isquémico si los dos se ven hipodensos? por la siguiente por la siguiente cuestión el paréntima encefálico en un sangrado se desplaza les voy a dar un ejemplo es como si ustedes tienen un a ver una masa esas masas de modelar las que los niños usan para jugar dentro de un vaso o de una botella lo que quieran y ustedes le cargan agua a presión a esa botella la masa va a terminar por quedar aplastada en la periferia de la botella ¿por qué? porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo pura física si yo le cargo sangre a mi cráneo que no es una caja al menos la mía no se expande mi cerebro ¿qué es lo que va a hacer? cada vez se va a lateralizar más cada vez se va a comprimir más y yo le cargo sangre y va a quedarse así cuando cicatrice esa sangre fíjense en este paréntima en este paréntima encefálico mi cerebro está lateralizado está desviado ¿por qué cosa? por esta estructura hipodensa que está ahí esa es ese es un sangrado crónico a diferencia de una sebe isquémico y para eso tengo que saber fisiopatología ¿qué es una isquemia? una isquemia es ausencia de irrigación ¿qué pasa cuando yo dejo de irrigar una estructura necrosa se muere cuando yo dejo de irrigar una porción del cerebro el cerebro se muere no se desplaza se muere desaparece necrosa entonces cuando yo tengo un acd isquémico les voy a mostrar acd isquémico ahí acá está la hipodensidad eso es un acd isquémico mi cerebro mi cerebro o mi parenquima no se desvió sino que hay una mancha hipodensa que parecería como que se borró un pedazo de cerebro esa es la hipodensidad de un acd isquémico no hay desviación no hay compresión del parenquima mejor dicho vamos a seguir viendo casos de hemorragias crónicas y después volvemos que en el acd isquémico si por ejemplo esto es un sangrado o es una isquemia isquémia fíjense acá está la patología hiperdensa un sangrado o una isquémia ah sangrado agudo ese es un sangrado yo así que era las circulaciones más discusas circunvoluciones no 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 estas circunvoluciones están totalmente normales solamente si el espacio está un poquitito aumentado mi internet hace lo que quiera a esta hora evidentemente perdón lo que te estaba diciendo doctora ese espacio que vos ves entre una circunvolución y otra no tiene que ser tanto así cuando está muy aumentado ese espacio y las circunvoluciones están muy delgaditas es lo que nosotros llamamos atrofia cerebral vamos a ver ejemplos también de atrofia pero la patología está ahí en su centro bien este doctora señora entonces para diferenciar usted va a ver el engrosamiento de la línea media el engrosamiento de la línea media en este caso es un sangrado de la dura madre de la línea media sí en este caso esa patología que señala ahí la flechita cuál es un sangrado o una isquemia sangrado sí un sangrado hematoma estructural sí señora agudo o crónico agudo perfecto y esto es un sangrado es una isquemia es agudo es crónico o es crónico agudizado primero es un sangrado o es una isquemia el parínquima está comprimido o desapareció el parínquima parece que está comprimido tu lado derecho sería crónico y tu izquierdo agudo y crónico claro que sí doctora por supuesto que sí del lado derecho esto es una hemorragia crónica el parínquima está así en realidad está así ¿por qué? porque de los dos lados tenemos patología por eso la línea media no está desviada de uno o de otro lado está bien centralizada pero porque el parínquima está comprimido de los dos lados del lado derecho es una es un sangrado crónico nosotros vemos perfectamente las circunvoluciones bien marcaditas y acá está la patología todo esto es el sangrado del lado izquierdo vemos también del lado izquierdo como les decía antes que pare el internet del lado izquierdo vemos también ese espacio hipodenso claro que sí pero vemos estas líneas hiperdensas que están acá entonces del lado derecho es crónico y del lado izquierdo es crónico agudizado agudizado hay de todo tipo de pacientes en este mundo están los que van a su casa no aprenden no toman su medicamento vuelven a tener la misma vida de siempre y a las semanas vuelven otra vez por el mismo cuadro entonces existe perfectamente los cuadros crónicos agudizados este es un sangrado del ventrículo intraventricular del ventrículo lateral todos los cuerpos metálicos y probablemente en el examen salga herida por arma de fuego ya que es una patología muy 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 frecuente en todos lados todos los cuerpos metálicos producen esta imagen que se llama efecto de artefacto que parecen rayos de sol las prótesis de caderas los clavos los tornillos las hay algunas obturaciones que se hacen en los dientes donde se ponen metales también en una tomografía no en una radiografía ¿sí? entonces siempre que ustedes vean esto busquen el metal porque en algún lado está el metal ¿sí? bien ¿cómo se llama cuando hay aire dentro del cráneo que generalmente ocurre como consecuencia de la herida de arma de fuego ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cuando hay aire yo conheço por pneumoencefalo alguna cosa así pneumoencefalo sí pneumoencefalo se llama cuando hay aire dentro del parenquimoencefálico ¿qué es esto que es esto que es esto que ustedes ven acá y generalmente suele ser a causa de esta lesión este es un proyectil de arma de fuego que cruzó todo el parenquimencefálico y salió por ahí ¿qué produjo a su paso esa línea hiperdensa que ustedes ven que es el sangrado intraparenquimatoso y estas imágenes hipodensas que ven ahí que es la consecuencia de la comunicación del exterior con el interior del parenquimoencefálico pneumoencefalo esto por ejemplo es una herida de arma por arma de fuego ¿sí? bien entonces vámonos a las lesiones de isquemia bien usted ve ahora solo una duda en este caso cuando es un neumencefalo siempre hay en el caso de las imágenes vamos a ver el proyectil que puede ser causado para diferenciar un hematoma crónico la densidad del aire es mucho mayor es mayor o sea el aire es más negro es negro 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 fíjate esto eso que está ahí es el senofrontal les voy a acá está acá se ve súper senofrontal hueso etmoidal son todos huesos que están aireados que son senos excepto el etmoidal verdad que no es un seno pero está aireado son huesos aireados que sirven para el equilibrio la densidad del aire es súper súper diferente a la densidad que va a tener tanto un acebe higiénico como una hemorragia crónica a ver otro ejemplo fíjate bien te voy a borrar esta densidad que es más es un gris es un gris oscuro a diferencia de la densidad del aire que hay en el senofrontal en ese caso y que hay aquí que es de tu neumoncéfalo es ligeramente diferente es es un poco diferente la densidad del aire versus la densidad de una hemorragia crónica ¿sí? Reinge tutora gracias acá ¿qué les parece que es esto? ¿un sangrado o una isquemia? ¿sangrado? una isquemia una isquemia porque fíjense que ahí incluso parece que vino alguien y quitó un pedazo de cerebro ¿no le molestó a nadie? no le desvió a nadie no comprimió nada viene y quitó un pedazo de cerebro justamente eso es la isquemia la isquemia es necrosis de la región que está siendo que no está siendo irrigada mejor dicho ¿sí? esto es una isquemia ¿de qué lóbulo? José ¿de qué lado? derecho genial esta es una isquemia occipital derecho ¿y esto? ¿acá falta cerebro? ¿o solamente está cerebro adiórnico ¿de dónde? ¿acá? ¿no ventrículo dilatado? en este caso es una adaptación es una a ver ¿cómo se diría? no es adaptación eh se me fue la palabra es una compensación ahí está compensación cuando yo tengo un infarto una isquemia esta es una isquemia porque falta cerebro acá no está nada comprimido en este caso del lóbulo posterior occipital perdón occipital parieta occipital derecho mi ventrículo tiene espacio mi ventrículo rellena ese espacio que falta que necrosó dilatándose entonces a esto se le llama una hidrocefalia compensatoria si esto tenía sangre en su interior iba a ser hiperdenso el ventrículo no lo podemos dejar con sangre a que cronifique no es como una sangre en el paréntema que podemos no evacuar y que bueno cicatrice no dentro del ventrículo no puede quedar sangre entonces no existe una hemorragia crónica intraventricular por ejemplo porque si no se va a producir una obstrucción del líquido cefalorraquídeo esta esto que ustedes están viendo acá es el hasta posterior del ventrículo lateral eso ocurre como una compensación de una isquemia en este caso esa es una isquemia crónica porque las compensaciones en este caso no son agudas son crónicas ¿sí? o sea esta compensación sí pero en este caso más o menos ¿cuánto tiempo puede quedar? porque supongo que no puede calcificar ¿no? no pero esto es una isquemia esto o sea la la hidrocefalia queda no es que el cerebro está produciendo más líquido cefalorraquídeo o hay un aumento de la presión intracraniana no se dilató porque tiene espacio la producción de líquido cefalorraquídeo es normal y esto el paciente vive con esto ¿sí? 15 gracias bien bueno ¿qué estructura está afecta aquí? temporal izquierdo temporal fíjense acá vemos el pabellón auricular sí pero vemos el hueso mastoideo y vemos un hemisferio que parece una pera este hemisferio que está dentro de la fosa cerebelosa es el cerebelo que tiene un orificio que es por donde va el líquido cefalorraquídeo y acá tenemos el tronco encefálico esto es un acebisquémico del cerebelo del glóbulo izquierdo del cerebelo que se encuentra en la fosa cerebelosa que parece así un triángulo ¿cómo nosotros identificamos esa fosa cerebelosa? porque está el hueso mastoideo lo que está por detrás va a ser cerebelo ¿sí? les voy a mostrar una imagen en la tomografía les quiero nomás mostrar un poquitito de las imágenes de la clase y después nos vamos a la tomo ¿sí? bien fíjate Isadora ya que me preguntaste hace rato la compensación tremenda la hidrocefalia tremenda que tiene este paciente a causa de la atrofia cerebral en este corte no se ve tanta perdón la atrofia en este corte no se ve tanto la atrofia cerebral pero si se ve el mecanismo compensatorio que es la hidrocefalia tremenda que produce pero no porque haya hipertensión sino porque hay espacio entonces bueno se dilatan las estructuras cuando hay mucho espacio fíjense acá casi no tiene el óvulo frontal nuestro paciente fíjense lo que es la cisura de Silvio es gigantesca de esa cisura de Silvio esto tiene que ser una línea nomás la atrofia cerebral se caracteriza por disminución del grosor de las circunvoluciones y aumento del espacio entre una circunvolución y otra a eso le llamamos atrofia y más aún cuando asociamos con una hidrocefalia compensatoria ¿sí? puede repetir disminución disminución del grosor de las circunvoluciones o sea las circunvoluciones se hacen más delgaditas lo que hace que aumente el espacio entre una circunvolución y otra esas dos son las características de la atrofia tres la hidrocefalia compensatoria ese vendría a ser el tercer hallazgo en una atrofia circunvoluciones delgadas aumento del espacio entre las circunvoluciones y la hidrocefalia compensatoria ¿sí? bien infecciones así como veíamos las cavernas de la tuberculosis en el pulmón nosotros vamos a ver cavernas en el cerebro el motivo a mí no me interesa porque el motivo no lo vamos a diagnosticar por imágenes el motivo lo vamos a diagnosticar con celología con esputo paravar con análisis a hongos el motivo yo no quiero que ustedes me digan yo lo que quiero que ustedes aprendan a ver es una caverna la caverna es exactamente igual a la caverna que veíamos en el pulmón una imagen redondita con un borde hiperdenso con un centro hipodenso estas pueden estar llenas semillenas vacías tal cual una caverna del pulmón chicos ¿sí? y por último tumores ¿se acuerdan de la suelta de globos en el pulmón? no llamamos suelta de globos en el cerebro no solamente es pulmón pero fíjense cuando son múltiples de varios tamaños generalmente asociadas a la periferia volvimos cuando los tumores son múltiples de varios tamaños esparcidos por todo el parénquima generalmente asociados a la periferia estamos hablando de metástasis cuando el tumor es único de un tamaño mucho más importante y asociado a todas las estructuras de la línea central de la línea media repito cuando el tumor es único central de gran tamaño asociado a las estructuras de la línea media nosotros hablamos de un tumor primario entonces los dos son malignos bueno el tumor primario no siempre es maligno en cráneo lo que yo quiero que ustedes me respondan es cuando yo pregunto diagnóstico y ven una estructura así múltiple metástasis cerebral por favor identifiquen el órgano donde estamos metástasis cerebral y cuando vemos esto tumor primario cerebral no importa si es maligno o benigno ustedes ya no van a poder identificar eso yo lo que necesito que me pongan es metástasis o tumor primario el nombre tampoco histología no tumor primario cuando es uno solo y metástasis cuando son múltiples eso es todo lo que yo necesito que ustedes me saipan decir si y ahora les voy a mostrar para terminar ya la clase que era una horita en la que teníamos disponible les voy a mostrar un disco de tomografía que se Ahora solo una pregunta, no hematoma, intraparenquimatoso, ¿también tiene desvío de la línea media? Sí, también hay desvío de la línea media en un hematoma intraparenquimatoso, sí señora. En realidad cualquier hematoma, cualquier sangrado te puede producir desvío de la línea media o colapso de los ventrículos o de la estructura. No importa cuál, cualquiera puede producir eso. Solamente que el intraparenquimatoso, por la ubicación propia que tiene, es la que más produce esas lesiones, ¿sí? Está bien, gracias. Bueno, fíjense acá. En cráneo tenemos dos ventanas, tal cual en pulmón. Tenemos una ventana parenquimatosa, que es esta, donde veíamos los ventrículos, la línea media, veíamos las circunvoluciones, veíamos los plexos coroideos, veíamos la glándula pineal, veíamos la cisura de silvio, que separa el óvulo frontal, frontal del parietal, y veíamos el óvulo occipital. Acá tenemos parámetros, parámetros anatómicos. Acá tenemos el hueso mastroideo, que en su conjunción y en unión con el otro, forma la fosa cerebelosa, porción petrosa del hueso temporal, que alberga donde se encuentra el cerebelo. Pero en estos meses, que no quieren, que no se alimentan aún. Todas las fórmulas para... Ni el solto micrófono está... ...la fórmula para adaptarnos. Gracias. Vemos también el tronco, está ahí. Y cuando nosotros sabemos que la porción petrosa del hueso temporal, esto que está acá, es la base del cráneo, entendemos por qué cuando se fractura tenemos el signo de Batel, que es el hematoma mastroideo. Cuando se rompe, tenemos ojo de mapache. Aquí está el ojo, en contacto con la base del cráneo. Una vez que entendemos lo que es la base del cráneo, vamos a entender por qué se producen tantas cosas cuando estudiamos semiología, ¿sí? En fin. Y fíjense la otra ventana. Que es la ventana ósea. En la ventana ósea, chicos, solo veo hueso, literal, solo hueso. Porque fíjense el parenquima encefálico. Parece una laguna llena de agua. No se ve absolutamente nada de parenquima encefálico. Porque esta ventana... Que generalmente es la más inferior de todas. Es la ventana ósea. Yo con esta ventana veo senos frontales. Que son estos dos que están acá. Derecho e izquierdo. Veo mis senos etmoidales y efenoidales. Que son otros huesos aireados que sirven para el equilibrio. Veo mi hueso... Veo mi hueso... Este que está acá. ¿Qué se me fue su nombre? ¿Cuál es el hueso ese que está acá? ¿No más sois? No, estoy debo. Ahí está. Gracias, doctora. Gracias. Veo también mis senos maxilares o paranasales, que son dos. Y fíjense en la calota cómo se ve. Esta es la calota. La tapa del cráneo. Esto que ustedes ven acá... No, es fractura. A eso nosotros le llamamos sutura. Sutura ósea es la fusión entre un hueso y otro hueso, ¿sí? Se llama sutura ósea. Todo esto que ustedes ven acá son suturas. No son fracturas. ¿Estamos? Bien. Les voy a mostrar un cráneo más. ¿Qué ventana es esta? Parenquimatosa. Parenquimatosa. ¿Qué estructura es esta? Glopinel. ¿Qué señora? ¿Y esta? Estas dos que están acá. Flex... Flex... Coroideos. Flexos coroideos. ¿Esta estructura cómo se llama? Ventrículo. Ácido ventrículo. Ventrículo lateral derecho. Esta es su hasta anterior y esta es su hasta posterior, ¿sí? Y lo mismo tenemos del lado izquierdo. Hasta anterior izquierda y hasta posterior izquierda. Bien. ¿Esta qué ventana es? Ventana ósea. Ventana ósea. Ventana ósea. Perfecto. Si yo les pongo en el examen. Estructura que señala el círculo verde. ¿Qué me van a poner? Fosa cerebelosa. Fosa cerebelosa. Estructura que señala la flecha verde. Váciles. ¿De qué lado tenemos dos? Derecho. Derecho. Genial. Si yo les pongo... Si yo les pongo... O celdillas esmoidales del lado derecho. Si. Muy bien. Esos eran chicos los que yo les quería mostrar de cráneo. Los que les quería enseñar de cráneo. ¿Hay alguna duda? Solo una pregunta. La cuestión del absceso. ¿Puede tener alguna consecuencia? El absceso, al igual que cualquier patología de cráneo, lucha por el espacio. El absceso es una patología infecciosa e inflamatoria que produce mucho edema. El edema es un líquido en tercer espacio. Es el edema en sí el que produce desviación, compresión. Por eso generalmente el paciente con absceso convulsiona. Aparte de la fiebre que tiene, ¿verdad? Convulsiona ¿por qué? Por el efecto de masa que sí o sí el edema es el que produce, ¿sí? Así es, está bien. Gracias.